El PRD en Michoacán levantó una vez más la voz para que se castigue a funcionarios o a cualquier ciudadano que esté ligado con el crimen organizado, esto durante el 25 aniversario de la fundación del Sol Azteca. Somos los primeros en exigir que se castigue a servidores públicos o a aquellos ciudadanos que hayan tenido alguna relación de complicidad con el crimen organizado, la delincuencia organizada o inclusive con cualquier situación ilegal. El líder estatal aseguró a un cuarto de siglo, el Partido de la Revolución Democrática ha sido protagonista de grandes cambios en la vida de México. 25 años, un cuarto de siglo, una boda de plata con la historia, cinco lustros en los que este movimiento ha sido protagonista de los grandes cambios sociales de nuestro país y de nuestro Estado. En el evento conmemorativo realizado en el obelisco al general Lázaro Cárdenas del Río, de Morelia, reiteró el partido está listo para las próximas contiendas electorales, para lo cual retomarán sus principios. Regalémonos la capacidad de reencuentro con nuestros principios, con nuestras banderas, revisemos nuestro actuar. Por su parte, Pascual Sigala Paez, secretario general del PRD, señaló el trabajo no terminado y se tiene que revisar los actuares que reiteró no siempre han sido correctos. Son 25 años que debemos celebrar, sí, pero son 25 años también para reflexionar profundamente sobre las cosas que no han sido adecuadas, sobre las decisiones que no siempre han sido correctas. Finalmente se hizo entrega de la medalla Arnoldo Martínez por el mérito a la lealtad a los municipios de Tlazazalca y Tingambato, así como a Coctemo Cárdenas Solórzano, a quien se le hará llegar. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.